hola que tal amigos bienvenidos una vez más y al canal pescando con el salvador nuevamente regresamos a la playa solo que hoy no dormimos hoy venimos como a las 8 casi de la mañana a vigiar las licetas ya que ahorita comienzan a salir otra vez las licetas que andamos en la vigiada vigiadita la podemos hacer a ver si quieren salir ahí les podemos ir mostrando que sea poquito porque se nos olvidó encargar este asunto y no traemos mucha carga pero ojalá que se despiden alicepe y la vamos a estar atacando ahorita así que estamos para que le dé como que tiró el día como que tiró el día que se llama por la bocana así está bueno para que le pegaramos un tiro de sardina chulo chulo si yo me acerco y no caen grandes porque ya bajó y ya bajó bueno así que estamos caracoles van a hacer eso no 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 ni la fui no ni no no ni no no ni 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 y hay un ratón que llevas aquí cerca de la bocana y ahí vamos el cuerno el cuerno del unicornio un caracolito esta es la buena suerte lastima que se quiebran muy rápido veníamos vigiándolas vigiándolas hasta que vieron un tiro cerca de la bocana estamos ya dos manchitas han de haber sido quizás quizás si porque se corrieron más para otro lado para otro lado corrieron las otras si hay pesca de liza cuántas va a querer mira que ya está donde vaya buscando el agua ahí está hay pesca nos venimos vigiándolas hasta que nos dio tía pero las correteas la correteé un buen pedazo hasta llegarle al punto donde se habían metido a ver si quedan ahorita correteadita con una broca tal vez le puede abrir y hay un montón de gallotas de gallotas que no han llegado ahorita aquí que insinúan no hemos agarrado ahorita ni para la frita estamos rodiendo el pecho ajá y ahora ah pues comienzan a salir si ve ajá 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 tal vez quedan aquí por las chifras y sabes que iba pasando allá que poner el pie en un hoyo me parece que ningún hoyo me encanta está liso está liso está liso está liso está liso está liso vamos a tomar un poquito más y no nos da para alcanzar de aquí no está diga que andamos en la pesca pesca pero hoy no están saliendo como ayer que ayer a cada rato nos ha costado agarrar esto es rico es rico es rico el cubo es ese ven ese no la tocaste no y era buena mancha era buena mancha y yo por donde iba a encender no me fijas el pere que dijiste brumela buena mancha era esa buena mancha y no la habéis tocado y yo por donde iba a encender cuando tiraste ve que se me zafó de aquí pero andamos cerca andamos cerca tal vez sale tal vez sale para acá buscaron para ver como que van era buena mancha buena mancha era buena mancha había fallado cuando iba en carrera me cayó un poquito de aquí ve fue que ya no tire aviones ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te digo ¿Dónde está? 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 Ya, ahí es, esta otra Lissetita Ah, ahí esta otra Lissetita, pero Esta es la última Lissetita Y ya se había corrido para acá, para la misma de Dios, para ahí Son Listas Son Listas Aquí si uno se duerme las pierdes Las Lissetillas Y ya para marcharnos, porque no están pasando muy rápido Oye, ya empezaron los ratones otra vez, pa Le dieron una patada, a la chisbera La vez que le pedí una patada de una chisbera, si no has visto el video, vaya a verlo Ahí está abajo, está Está buenísimo Agarramos buenas mareas, a ver Pero me ensarté todas las espinas del pie, ahí van otras Este es papanera, está bueno Y a Sebastián Sebastián es El papanito Ahí es Este es Sebastián, ¿no es que se lo llevaron a la cabrera? No, no hay ni uno ahorita No hay ni uno, no hay ni uno, no hay ni uno Ha costado agarrar a Lissetillas Porque los tiros ya no están saliendo bien Porque hay brisas Ya estoy pegando un poquito de brisas Y yo cuando hay brisas, cuesta un poquito la cabrera Los que tiran del otro lado, si la tiran que va Si Si la llego a ver, pues porque ahí debe tener que la miro Vamos a pegar una cabrera, ni una La agarró No, aquí tengo la agarró Una chiquil Una chiquil Te salió lejos Ajá Una chiquil, ¿eh? Ahí está El tiro me fue a por puta, ahí viene una chiquil Ahí está chola, chiquil Está grande, ¿eh? Está grande, ¿eh? ¿Qué carrera? ¿Qué? Caracol, ¿eh? Que fe que chiquil era ¿Qué carrera está acá? Ya es que salió lejos y ni le llegué Como las lizetas para allá, tirándose por todos lados Abriendo brechas Pero hay pesca de chiquil Ahí es Está muy duro aquí para ellos Bueno, Sebastián, ¿qué querés? Se va para el arroz Miraban los mismos Es que ahorita, si no es en el cobre, no se lo han ganado Las lizetas Están aristas Están aristas Ahorita se dice corretear Vamos correteando las lizetas Mira, ¿qué mancha salió? ¿De lizetas? De quinora, mirá, mirá ¿A dónde? Aquí recto, ¿eh? ¿A afuera? Aquí recto, ¿eh? Ay, la vieja está galana, ¿eh? No la he visto, Margo, ¿eh? No sé qué era, yo le iba a decir La última, la última ¿Ahorita le salió? Ya, ¿por qué, hombre? Es que no las deja que le salten bien, hombre Allá, ahorita la revieron Allá salió, hombre ¿Dónde? No las he visto Aquí, para el lado derecho de ellos Allá, ¿no? No deja que le salten, hombre Ya molesta la brisa Ya te molesta la brisa Ya te molesta la brisa Ya no se puede tirar Un highball Ya no se puede tirar Ya te molesta la brisa, ¿eh? Bueno, amigo Así que aquí estamos dejando la pesca Ya rodearon Ya rodearon Nos vamos para la casa Y ahorita la La brisa que viene del bar para afuera Ya no deja tirar Se regresa a la atarraja Y queda hecha puño Hoy no fue como ayer La pesca de licetas Pero siempre era Siempre quedaron Así que nos vamos Y volveremos A buscarla otra vez Otro día Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es